En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen esta entrevista, esta presentación, oficial de OndaUned y la Comisión Electoral de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en la que vamos a tener entrevistas con cada una de las personas candidatas y candidatos de la escuela, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, en este proceso electoral para elegir al director o la directora de la escuela en este periodo 2020-2024. Hemos estado realizando en compañía de la Comisión Electoral estas iniciativas y la Comisión ha realizado también debates, otras actividades para que usted se informe mejor, para que usted pueda tomar la mejor decisión de acuerdo a las creencias y, digamos, las expectativas que usted tenga de este proceso electoral. Es un gusto para nosotros, OndaUned, poder compartir estas sesiones de entrevistas de nueve preguntas que han sido preparadas por las personas que trabajan en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades o estudiantes y que han sido suministradas a este espacio por la Comisión Electoral totalmente. Pues quiero darles la bienvenida, mi nombre es José Navarro, soy el coordinador de OndaUned, me encuentro con la representante estudiantil Tamara Peña, así que pues le doy el pase a ella también para que nos presente a la entrevistada de este segmento. Gracias José, bienvenidos y bienvenida a doña Andrea. Andrea Cuenca Botey, estudió psicología en la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en pedagogía de la Universidad Nacional, cuenta con estudios en administración pública y género, trabaja en la UNED desde el 2009 y ha trabajado en otras universidades desde el 2004. Ha sido observadora de la OEA en diversos procesos electorales, coordinadora de secundaria y evaluadora institucional en la UNED, encargada de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a iniciar estas sesiones de entrevistas, como les decía son nueve preguntas de las cuales ocho son las mismas para todas las personas candidatas de este proceso, excepto la nueve, que será una pregunta específica para cada candidatura. Así que entendiendo esto, cada pregunta será respondida en tres minutos. Ahí en la pantalla estará el cronómetro que indicará cuánto tiempo tiene disponible la persona candidata. Iniciamos con la primer pregunta para doña Andrea, existe una gran necesidad por construir desde la escuela un concepto real de ciencias sociales y humanidades, con el fin de que vuelva a tener una relevancia en el quehacer de la UNED y a nivel nacional. Este concepto es necesario que venga desde una gestión de la dirección. ¿Cuál sería su estrategia para lograrlo? Gracias José, Tamara y Sebastián que nos acompañan desde Onda UNED y a todas las personas que van a ver esta entrevista posteriormente. Bueno, esta pregunta me resulta fundamental porque una de las angustias que yo he tenido dentro de la escuela desde que soy parte de la UNED es que siento que la escuela ha ido perdiendo su identidad, ¿verdad?, en términos de nuestro quehacer. Es decir, ¿qué es lo que define a una persona que es cientista social? Y esto no es un tema menor porque todas las propuestas de los diseños de carrera y todo el perfil de las personas graduadas nuestras va a estar vinculado a esto que nosotros consideremos que debe ser la ciencia social y cómo la ciencia social debe impactar a la sociedad costarricense. Bien, es cierto que nuestra escuela tiene una enorme particularidad y es que no es exclusiva de la ciencia social, sino que además tiene el componente de humanidades. Es decir, contamos con cátedras que se vinculan a las letras, ¿verdad?, a la generación de cultura como son las carreras de idiomas, pero también al arte, a la filosofía y a otro tipo de disciplinas que tradicionalmente no están dentro de una ciencia social. ¿Cómo hacer este camino? Bueno, tiene que ser como todos los procesos de manera participativa. Nosotros tenemos desde la escuela que generar un nuevo concepto de lo que es la ciencia social que pueda articular todos los saberes y los conocimientos que se desarrollan dentro de una escuela tan particular como la nuestra y tan diversa. Eso solo se puede hacer si podemos llegar a algunas conciliaciones epistemológicas donde todas las personas desde nuestras propias disciplinas podamos entender cómo desde nuestro quehacer aportamos al desarrollo social de este país. Y a partir de ahí podríamos construir esta nueva conceptualización que debería reflejarse de forma transversal tanto en la profesionalización como en la investigación y como en la extensión que se lleva a cabo desde nuestra escuela que es tan rica, diversa y valiosa. Gracias doña Andrea por su respuesta y pasamos a la segunda pregunta. El concepto de universidad se sustenta en tres pilares. La docencia, la investigación y la extensión. Partiendo de esto, ¿cómo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se pueden incentivar cada uno de esos pilares de forma real y paralelo? Doña Andrea, ¿tiene el micrófono? Gracias. El tema de los tres pilares es algo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Recuerdo hace unos años haber tenido una fuerte discusión con algunos compañeros que planteaban que, digamos, la universidad se debe al estudiantado. Esto deja de lado los procesos de investigación y los procesos de extensión. La universidad, la universidad pública, todo el sistema de universidades públicas en Costa Rica se debe a la sociedad costarricense, a todas las personas que viven en nuestro país. Y para eso tenemos tres formas de hacerlo. Uno, que efectivamente es la profesionalización, que es donde nosotros nos destacamos más. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una enorme preocupación de generar profesionales que puedan resolver los problemas que tenemos a nivel nacional. Dos, a partir de la investigación, que en este campo la UNED ha sido algo nueva porque tenemos 10 años de tener una vicerrectoría de investigación, a pesar de que hemos hecho investigación desde la academia y desde otros procesos. Y el tercero es la extensión. Ahora, todas las escuelas tienen que vincular la investigación, la extensión con la profesionalización. Porque si nosotros no articulamos estos tres ejes, no tenemos la posibilidad de generar nuevos conocimientos que son los que van a alimentar a la academia. Es decir, ¿cómo vamos a tener buenos profesionales? ¿Verdad? O ¿cómo vamos a formar bien a las personas si tenemos una desvinculación total con lo que ocurre en nuestro país, con las necesidades que tienen nuestras comunidades o con la generación de los nuevos conocimientos que se desarrollan desde la investigación? Y en el caso nuestro, desde una investigación que pretende ser aplicada y que pretende tener implicaciones en la transformación real de los contextos en los cuales nosotros nos involucramos. Entonces, esas tres áreas tienen que estar vinculadas. Para esto, el Consejo de Escuela aprobó hace más de un año un plan estratégico donde se incluye la creación del Instituto Miravalles. Y Miravalles pretende tener esta función de articulación en esas tres áreas donde puedan haber estudiantes haciendo investigación y haciendo extensión. Donde la escuela tenga un espacio para socializar y compartir toda la producción que genera. Donde la investigación y la extensión alimenten el trabajo que hacemos desde la profesionalización y que las personas tutoras también se involucren de manera más activa en estos procesos para poder llevarlo al espacio del aula, entre comillas, lo que nosotros tenemos como aula. Entonces, hay un camino que ha sido ya propiciado y que tenemos que fortalecer. Muchísimas gracias, Andrea, por la respuesta. Pasamos ahora a la pregunta número 3. ¿Qué acciones concretas propone para la capacitación e intercambio de los profesores, tutores de la escuela en los espacios nacionales e internacionales? ¿Cómo priorizaría estas capacitaciones? ¿Por áreas de conocimiento? ¿Por las necesidades de capacitación ya identificadas en los procesos anteriores del plan estratégico de la escuela por méritos? ¿O considera usted alguna otra estrategia para este fin? Bien, para esto es muy importante fortalecer las vinculaciones de la escuela con otras entidades, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días me escribía con una compañera homóloga del Instituto José Martí en Cuba y ella me hablaba de la posibilidad de poder hacer seminarios que puedan ser virtuales para fortalecer las destrezas en escribir ciencia social. Porque tenemos que preguntarnos, esta inquietud de cuál es el papel de la ciencia social hoy es una inquietud que no solo tenemos en la UNED, que es una revisión que se está haciendo en muchos otros lugares. Entonces, la capacitación requiere de que nosotros tengamos mejores vinculaciones también, ¿verdad? El CICAP nos ha ofrecido también procesos de articulación dentro de la UNED. El compañero Maynor Barrientos tiene una red de investigadores internacionales con los cuales se pueden coordinar procesos de capacitación. Y así existen otras instancias que nosotros tenemos ya y que no hemos activado. Entonces, lo que tenemos que hacer es un adecuado uso de los recursos que ya institucionalmente tenemos. Por otro lado, sí, hay una serie de estudios que se han hecho respecto de las necesidades de capacitación. Incluso cuando se hacen los informes de final de año desde la dirección, hay una consulta a las cátedras para ver cuáles son las necesidades de capacitación. Esto hay que retomarlo. También dentro del plan estratégico, creo que es el proyecto COCOS o uno de estos que trabaja el tema de talento humano y que también tiene un mapeo de capacitaciones. Es decir, que en términos de diagnóstico tenemos la información. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Eso es lo que tenemos que resolver. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, aquí hay recursos que tienen las carreras acreditadas como enseñanza del inglés y turismo que les permiten a ellos tener algunas capacitaciones particulares. Hay otros recursos a nivel institucional. Tenemos el COVID, ¿verdad? Que también facilita de manera equitativa becas para que la gente participe. Y tenemos que hacer nuevos procesos de acreditación para tener acceso a nuevos recursos. Porque ahora uno de los principales retos que tenemos como universidad es poder hacer captación de recursos para poder de verdad llevar a cabo esa capacitación. Una capacitación que sea pertinente, ¿verdad? No como algunas que hemos recibido. Que sea pertinente, que sea oportuna, que respete las competencias de las personas y que sea distribuida de forma equitativa entre las personas que manifiesten su deseo de ser capacitadas. Porque tampoco la capacitación académica puede ser una obligación. Es una responsabilidad de cada quien. Hay algunos procesos que se pueden abrir y que sean equitativos. Gracias, doña Andrea. Y le recordamos que las preguntas han sido suministradas por la Comisión Electoral a UNED. Y pasamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál fue y cuándo se dio su más reciente experiencia docente en la UNED? Así como su más reciente publicación en medios académicos y científicos. Tanto como su más reciente participación directa en un proyecto de extensión o investigación vinculantes con su área de especialización y o con la escuela. Bueno, muy linda pregunta. Porque además a veces nos cuesta un poco sacar el pedigrí, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres. En realidad yo siempre he estado vinculada a los procesos de docencia. Desde que soy encargada de la cátedra, casi todos los cuatrimestres me permito dejarme alguna asignatura para poder impartirla yo y poder conocer cómo funcionan de forma, ya en la práctica, las asignaturas. Este primer cuatrimestre no fui tutora por algunas circunstancias particulares. Pero el tercer cuatrimestre del año pasado sí fui tutora de la asignatura de principios de investigación. Que nosotros estábamos en proceso de rediseño. Y para mí era muy importante conocer cuáles eran las fortalezas y las debilidades que esta asignatura tenía. Entonces para mí el trabajo en docencia ha sido un trabajo permanente que siempre he realizado. En el área de investigación y extensión. Bueno, les cuento que yo ingresé a la UNED en el área de extensión. Fue lo que hice por muchísimos años. Después estuve en el CIEI, que es el Centro de Investigación y Evaluación Institucional. Y ahí participé de muchas investigaciones que se encuentran en el CIDREP de la UNED. Y este año hemos concluido dentro de la cátedra dos procesos. Uno, en coordinación con la dirección de extensión. Donde hacemos una sistematización de algunos procesos que ellos han realizado. En términos de extensión con familias de personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Hicimos otra investigación que estamos por concluir y publicar con la compañera Erika Gutiérrez. Acerca de los perfiles investigativos de nuestros estudiantes dentro de la escuela. ¿Verdad? En términos de publicaciones, tengo varios trabajos realizados. Fui consultora del Estado de la Educación hace varios años. Tengo un producto con ellos. Pero también el más, más reciente salió publicado este año. Es una guía para la transversalización del enfoque de género en personas comunicadoras. Es un trabajo que realicé fuera de la UNED con mi colega y compañera de muchas luchas, Charo Rosales. Lo hicimos en coordinación con Voces Nuestras y el Observatorio de Género GEMA. Esta es una publicación que ya está hecha, ya está circulando, está en físico. Y que salió para toda la región centroamericana en algunos procesos que hemos hecho de capacitación. Entonces, como puedes ver, siempre en todo mi quehacer he estado vinculada a estas tres áreas. Porque creo que si nosotros mismos no las ejecutamos y las llevamos a cabo, es imposible comprenderlas. Gracias, Andrea, por la respuesta. Vamos con la pregunta número cinco. Dice, considerando la relevancia de que la dirección disponga de un o una asistente académico o académica con amplios conocimientos pedagógicos y andragógicos, así como una amplia capacidad y experiencia educativa, todo esto le convierta en un real apoyo para nosotros, los y las docentes. Sí, vean, cuando yo ingresé a la escuela hace como tres años, un poco más, yo ingresé como asistente académica. Precisamente porque yo considero que la asistencia académica de la escuela es prácticamente una subdirección, ¿verdad? Es decir, es una persona que debe tener competencias, ¿verdad? En la docencia, en la investigación y en la extensión, que pueda acompañar a la persona que se encuentra en la dirección para poder llevar a cabo una serie de tareas. Nadie, ninguna jefatura, ninguna persona que esté en un puesto de toma de decisiones, sabe sobre todos los temas que va a tener que atender. Y por lo tanto, siempre es importante, y es un acto de humildad, acompañarse de un entorno que le permita a usted poder tomar las mejores decisiones, las más sanas y las que respeten el deseo y el interés de la mayoría. Yo sí creo que tenemos que revisar, ¿verdad?, este perfil de la asistencia académica, revisar cuáles son sus funciones, porque en la UNED, lamentablemente, hay muchas funciones que se ejercen aún no estando descritas en un manual de puestos, ¿verdad? El tema de la asistencia académica, ustedes saben que es un puesto totalmente de confianza de la dirección, por lo tanto, obviamente, está sometido, digamos, a la confianza de la persona que vaya a estar en ese lugar, pero debería estar en manos de alguien que tenga el conocimiento y la experiencia, ¿verdad?, y los requisitos para un puesto profesional, no para un puesto administrativo. Este, creo que esa es la función de esta persona, y como todo puesto dentro de una dirección de una escuela, tiene que estar al servicio de las personas, ¿verdad?, y no pensar que las personas están al servicio de uno, porque tenemos que superar esas teorías ochenteras de cómo es la organización laboral. Nosotros ahora estamos al servicio de las personas, de lo que nuestras comunidades educativas requieran y necesiten, y eso tiene que estar claro en todas las personas que trabajan en la dirección. Gracias, doña Andrea. La sexta pregunta dice, ¿qué acciones llevarían a cabo para defender el FES y la universidad pública en la actual coyuntura? Bueno, quienes me conocen saben que yo he estado vinculada a los procesos políticos desde mucho antes de nacer. De hecho, bueno, por ahí tengo una foto del año 79, cuando tenía apenas un año, con una bandera sandinista posterior al gane de la revolución sandinista. Yo vengo de una familia donde la participación política ha sido lo que nos ha marcado de muchas maneras, ¿verdad?, por lo tanto, lo político y las luchas sociales me resultan muy cercanas y con las cuales tengo muchísimo compromiso. En los años en los que fui estudiante en la Universidad de Costa Rica, fui dirigente estudiantil, participé, no solo fui presidenta de la Asociación de Estudiantes, fui suplenta en el Consejo Universitario y participé de muchos otros espacios de manera muy activa en la lucha contra el combo del ICE, por ejemplo, y creo que de la misma manera, con la misma energía y con el mismo ímpetu, tenemos que defender el FES. Y el FES no solamente lo debemos defender en términos de que sigue existiendo como un recurso para las universidades públicas, sino que incluso tenemos que trabajar de la mano con las autoridades universitarias para defender dentro de Conare un presupuesto más alto para la UNED. Nosotros somos la universidad que recibe el porcentaje del FES más pequeño y esto es una injusticia total, porque la inversión que hacemos desde la UNED para poder profesionalizar es la inversión más alta en el sector público. Cada uno de los profesionales que nosotros graduamos ha requerido de una inversión pública altísima, porque nosotros les damos los materiales porque somos la universidad que trabaja con las poblaciones de mayor riesgo, con las poblaciones más alejadas y por lo tanto el FES, en el caso nuestro, no es un privilegio, es una enorme necesidad que tenemos para llevar a cabo nuestra tarea. Las cosas se defienden con argumentos, pero también se defienden en la calle. Nunca le he tenido miedo a la movilización social, he sido parte de ella. Y si tenemos que salir a la calle a defender este presupuesto que es fundamental para nosotros, pero además es fundamental para el país, yo estoy en toda la disposición y el deseo de salir a defenderlo. Esa es mi posición, creo que nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos a las personas dentro de la escuela que han hecho ya estudios del FES y tenemos todos los argumentos para poder defenderlo. Entonces no podemos quedarnos en el silencio o esperando a que nos caigan cosas del cielo y que otros resuelvan. Tenemos que ser activos en la defensa de este fondo especial. Gracias Andrea por la respuesta. Les recuerdo a quienes están observando esta entrevista que todas las preguntas han sido elaboradas por personal de la escuela o por estudiantes y han sido suministradas a Onda UNED por la Comisión Electoral. Pasamos ahora a la pregunta número 7 que dice ¿Qué estrategias propone para establecer una bolsa de empleabilidad para los estudiantes y profesionales graduados de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades? Este es un tema complejo que yo de alguna manera tomo periféricamente dentro de mi plan de trabajo. Aquí me parecen varias cosas. En primer lugar, tenemos que hacer espacios de cercanía, convenios, cartas de intenciones con los colegios profesionales que existan de las carreras que nosotros ya tenemos. Porque los colegios profesionales son los que tienen las bolsas de empleo más grandes. Y entonces, por ejemplo, en el caso de ciencias criminológicas, de ciencias policiales que ya pertenecen al colegio profesional de criminólogos, deberíamos fortalecer la alianza que existe de manera que ellos nos puedan retroalimentar con esta bolsa de empleo y que nosotros podamos garantizarle al país proveerles de profesionales de primera calidad. Eso respecto de las carreras que tengan un gremio articulado y organizado. En otros casos, no existe. Nosotros nos tenemos que preocupar por hacer esos convenios y esas cartas de intenciones. Yo hablo dentro de mi plan de trabajo del valor que tiene el establecimiento de los centros de práctica. Nosotros no tenemos casi ningún centro de práctica garantizado y nuestros estudiantes, cuando tienen que hacer su TFG, ya sea en bachillerato o en licenciatura, tienen que andar corriendo para buscar espacios donde poderlo hacer. Muchos de esos centros de práctica se pueden convertir en espacios laborales futuros para estas personas. Esa ha sido una experiencia que han tenido colegios técnicos, que han tenido otras universidades y es lamentable que nosotros no lo hayamos priorizado antes, ¿verdad? Entonces, creo que hay un trabajo claro, que no es muy complejo, pero que requiere de una intencionalidad, ¿verdad? En esas dos líneas, en poder generar centros de práctica y convenios y en poder hacer articulaciones más detalladas con los gremios que ya estén articulados. Recordemos que nuestros profesionales tienen una serie de valores agregados que no tienen profesionales de otras universidades en términos de las competencias que nosotros fortalecemos en ellos y ellas. Entonces, también aprovechando una coyuntura que tenemos actualmente del rediseño de las carreras, podríamos pensar en amarrar algunas alianzas que sirvan con este propósito. Yo entiendo la preocupación de nuestros estudiantes, es un momento difícil para todo el país, ¿verdad? Estamos con una crisis en términos de lo lleno que están algunos espacios laborales para ciertos sectores profesionales y tenemos que ayudarles también a pensar en nuevas propuestas de espacios laborales donde puedan sumarse. Gracias, doña Andrea. La octava pregunta dice, para usted, ¿qué es la salud ocupacional? ¿Cómo abordaría el tema de la salud ocupacional en la escuela de manera integral, más allá de brindar equipo ergonómico? Bueno, aquí me siento como haciendo trampa porque como yo soy psicóloga y trabajé algún tiempo en psicología organizacional, siento que tengo algunas herramientas que probablemente mis compañeras y el compañero Randall no tienen. Bien, la psicología organizacional o la salud organizacional nos plantea efectivamente que no solamente es lo que ocurre en términos físicos, ¿verdad? Que es lo que vos estabas diciendo. Una infraestructura cómoda, una silla ergonómica, otro tipo de cosas. Aquí hay un tema que es fundamental y es cómo vamos a sanar y a reparar nuestra escuela. Yo hablo en mi plan de trabajo, por ejemplo, de la teoría de procesos grupales de la cual habla Pichón Rivier, que es uno de los autores en psicología grupal que a mí más me gusta. Él plantea que los grupos deben estar articulados en función de las tareas porque cuando se pierde de vista la tarea importante y valiosa que tenemos que llevar a cabo, entonces empiezan a distraerse las miradas y a ponerse en otros focos de atención que a veces pasan por las relaciones interpersonales y que pueden causar fracturas, que pueden causar dolores y otro tipo de cosas. Aquí nosotros en esta escuela tenemos que privilegiar al ser humano, a la persona. Eso es lo más importante. Somos personas que trabajamos en una escuela de ciencias sociales y humanidades. Tenemos personas que son estudiantes y que sus necesidades también nos resultan fundamentales. Vean, yo he tenido en este tiempo la posibilidad de acompañar y de alguna manera casi atender en intervención en crisis a varias personas estudiantes porque el tema de la pandemia les tiene con muchísimo estrés por esto, por aquello, por lo otro. Entonces tenemos que empezar a generar desde la escuela, si tenemos tres cátedras de psicología, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no podamos tener equipos para la atención de primera necesidad? Y tenemos los recursos, tenemos las personas y tenemos el deseo de poder hacerlo. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas. Lo otro es, yo recuerdo una época en la que se había dado un espacio dentro de la escuela para que la gente hiciera ejercicio y todo el mundo se apuntaba a ir a hacer ejercicio, a participar de otro tipo de cosas. Es que el trabajo tiene que estar integrado con otras actividades. No quisiera poner un ejemplo muy neoliberal, pero veamos cuál ha sido el éxito de Google o de otras transnacionales donde parten de la motivación y de la felicidad de las personas que trabajan con ellos, ¿verdad? Para poder establecer prácticas saludables y para que las personas al final sean más productivas y más comprometidas con su trabajo. Eso nos hace falta en la escuela. Muchas gracias, Andrea, por la respuesta. Pasamos ya a la novena pregunta. Les recuerdo que la novena pregunta es una pregunta específica para cada persona candidata. En este caso, la pregunta para Andrea Cuenca es en el debate del miércoles, usted se refirió a las responsabilidades de la dirección de la escuela, el consejo de escuela, las personas encargadas de carrera y cátedra, la comisión TFG y los profesores de TFG relacionados todos con la creación y la gestión de la cátedra de investigación. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad y papel como encargada de la cátedra de investigación y con los procesos de TFG? Ok, aquí vamos a separar varias cosas. Los procesos de TFG son responsabilidad de la persona encargada de la carrera. No es responsabilidad, y eso está escrito en el Reglamento General Estudiantil, no es responsabilidad de ninguna forma de la cátedra. ¿Cuál es la responsabilidad de la cátedra y la responsabilidad mía como encargada de la cátedra? Primero, diseñar asignaturas y un proceso formativo en investigación que sea el que las carreras nos demandan. Recordemos que la cátedra es una cátedra de servicio que, por lo tanto, tiene la obligación de coordinar y así lo hemos hecho en estos más de dos años con las personas encargadas de carrera y con la comisión TFG de la escuela para generar asignaturas que sean las que, de acuerdo a los perfiles que tiene cada una de las carreras, nosotros diseñamos. El taller de investigación más las veintitantas asignaturas que nosotros damos dentro de la cátedra son una responsabilidad directa mía, ¿verdad? Es decir, llevar a cabo el seguimiento de los profesores, llevar a cabo el seguimiento de cada una de las asignaturas. Como bien dije ese día, de repente podemos cometer algún error, de repente se nos puede pasar un mensaje, pero nosotros, digamos, mi responsabilidad está en crear ese diseño que lo hicimos, hemos diseñado cinco asignaturas, a las cinco asignaturas les hemos dado contenido, hemos validado todas las asignaturas con todas las personas encargadas de las carreras, le hemos dado seguimiento y acompañamiento en el taller a muchísimos estudiantes que antes se encontraban rezagados porque antes del taller eran muy pocas las personas que presentaban sus propuestas de TFG a la comisión. Yo participo de la comisión al ser la responsable de investigación, pero todo lo que ocurre del taller en adelante, es decir, desde el momento en el que el estudiante entrega a la comisión TFG su propuesta en adelante es una responsabilidad directa de la persona encargada de la carrera, ¿verdad? En eso yo quiero ser súper enfática. ¿Qué otras responsabilidades tenemos dentro de la cátedra? Dar apoyo y asesoría al área de gestión de proyectos, y así lo hemos hecho, la compañera Sauquén que coordina esta área y yo nos hemos reunido con personas como Kemli Camacho, con el SICAP, con muchas otras entidades para poder establecer procesos de capacitación para la escuela. En investigación y en proyectos, yo participo de procesos de apoyo y asesoría a otras instancias, ¿verdad? Y a profesionales de la escuela. En fin, tenemos una serie de tareas muy diversas, pero nuestro compromiso es curricular y en términos del diseño. No en los TFGs, eso no se nos permite y reglamentariamente no nos corresponde. Muchísimas gracias, Andrea Cuenca Botey. Ella es una de las candidatas a la dirección de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en el periodo 2020-2024. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes. Nada más, muy rápido, quisiera decir lo siguiente. Por favor, voten por la opción que a ustedes les parezca mejor. No se dejen llevar por el miedo, súmense a la alegría del cambio y hagamos de la escuela un lugar mejor para todas las personas. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a ustedes por haber observado este video. Les recuerdo que los videos de todas las personas candidatas se han publicado simultáneamente, por lo tanto, le invitamos a que vaya y busque los otros videos para que usted se informe, conozca los planes, conozca algunas de las iniciativas que se proponen y pues les agradecemos mucho que hayan prestado atención a este video. Vamos a ver, también quiero agradecerle a la estudiante, representante estudiantil Tamara Peña, quien ha codirigido esta entrevista a Sebastián Fournier en el control técnico y un servidor José Navarro se despide y les agradece mucho la sintonía. Nos escuchamos muy pronto. Gracias.